En el ejercicio 12, aquí sí que vamos a escribir nosotros una ecuación. Me dice, haya la ecuación de la recta que tiene de pendiente menos 0,5. Sé que la pendiente se escribe como m. Y recordar, aunque aquí no lo necesite, que la pendiente es segunda componente del vector partido primera componente del vector. Y recordar, aunque aquí no lo necesite, que yo una componente de un vector la hago como resta de dos puntos. O sea, que esto sería un y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Eso es lo que he explicado al principio. Yo no lo necesito, pero quiero que lo tengáis en la cabeza. En la cabeza, yo necesito ahora esto solo. Pero que vayamos recordando todas las equivalencias. ¿Pendiente qué significa? Pendiente significa segunda componente del vector partido primera componente del vector. O sea, yo esta recta va a tener un vector que es este. Y yo, si me dan un vector, puedo construir la pendiente. Y también me tengo que acordar que si no me dan el vector, si me dan dos puntos, p1 y p2, con esos dos puntos, yo puedo conseguir un vector. ¿Por qué? Porque el vector simplemente es vx, vi, sería el último punto menos el primero. Un vector es unir dos puntos. Y la diferencia de que haga p2 menos p1 y p1 menos p2 es simplemente el sentido. El sentido me da igual. A mí me da igual crear, fijaros, yo tengo estos dos puntos. Me da igual crear este vector que este vector. ¿Por qué me da igual? La inclinación es la misma. Lo que cambia es el sentido, pero el sentido me da igual. ¿De acuerdo? Lo que me importa es la dirección. ¿Qué dirección lleva? La inclinación es la misma. ¿Vale? Entonces, os da igual calcular un vector poniendo primero un punto y después el otro. Os da lo mismo. ¿Vale? Entonces, eso simplemente porque tengamos en la cabeza qué es la pendiente. ¿De acuerdo? Me dice hallar la ecuación de la recta que tiene de pendiente menos 0,5. Esto es lo que me importa. Y que pasa por el punto menos 4,7. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer vuestra cabeza? Tengo un punto y tengo la pendiente. ¿Cuál es la ecuación en la que directamente puedo escribir la ecuación de la recta? Esta, la punto pendiente que os he dicho antes. Fijaros que es muy fácil escrita así. Y menos la componente y de un punto es igual a la pendiente por x menos la componente x de ese punto. Tengo justo la pendiente y el punto. Esto sería el x sub 0 e y sub 0 y lo único que tenéis que hacer es sustituir. ¿Lo veis? O sea que realmente la ecuación de la recta que me piden, la recta pedida, sería y menos y sub 0 que es 7 igual a la pendiente que es m que es menos 0,5 que multiplica a x menos x sub 0 que es menos 4. Y lo mismo que os dije en todos los temas anteriores. Poner siempre todos los paréntesis para no equivocarnos. Pues y menos 7 igual a menos 0,5 x más 4. Así ya valdría la respuesta. La respuesta es esa. ¿De acuerdo? Ecuación, en ese caso hemos dado la ecuación en forma punto pendiente de una recta. Que tiene pendiente menos 0,5 y que pasa por el punto menos 4,7. ¿Qué tenéis que intentar hacer siempre? Aunque parezca un rollo esto. Cuando os den un punto, como la ecuación que os dan, si miráis luego toda la teoría que hay, la ecuación siempre la dan en función de x sub 0 y sub 0, pues vosotros lo primero que hacéis, vale, esto es x sub 0 y esto es y sub 0, para no equivocarme. ¿De acuerdo? ¿Y si en el ejercicio me hubieran dicho, escribe la ecuación en forma general o implícita de la recta que tiene una pendiente de menos 0,5 y pasa por ese punto? ¿Y si me hubieran pedido una forma específica de la recta? ¿Qué hemos dicho? Que de aquí podemos pasar a la ecuación general. ¿Cómo? Simplemente desarrollando, ¿verdad? Ecuación general o implícita. Una vez que yo tengo eso hecho, lo único que hacéis es hacer todas las operaciones y pasarlo todo a un lado. y menos 7 más 0,5x más 2 igual a 0. 0,5x más y menos 5 igual a 0. Estoy multiplicando. Acordaros que simplemente os he dicho no es nada, es solo desarrollar. Os tenéis que acordar que es desarrollar, no hay que hacer ninguna operación. Es simplemente dejar todo a un lado. Y para hacerlo, si queréis hacerlo más bonito, yo os digo que con esta sobra. ¿Vale? Pero como 0,5 es un medio, pues quizás se vea mejor que la ecuación es esta. x más 2y menos 10 igual a 0. Da igual, ¿eh? Da igual esta que esta. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación general. Eso solo lo vais a hacer si en el enunciado os dicen, escribe la ecuación en forma general, os especifican que la tenéis que escribir así. Si no, paráis donde hemos parado antes. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? El y menos 7 va por el que. ¿El qué? Y menos 7. ¿Qué? Lo único que he hecho es hacerlo todo en un lado. Hemos dicho que la ecuación general todo pasa a un lado. Entonces tengo y menos 7, está aquí. El menos 0,5x pasa como más 0,5x. Espera, espera, sigo. Menos 0,5x4, que pasa como un 2 y ahora ya operamos. Menos 7 más 2, menos 5. Es simplemente operar. Por eso digo que todo esto realmente es operar. O sea que ahí ni os centréis. ¿Vale? Es hacer simplemente la operación. Y eso sé que la sabéis hacer. O sea, simplemente es operar. ¿Vale? ¿Bien? Regular. Otro. Fijaros, hemos creado una recta con la pendiente y un punto. Ahora vamos a hacer la ecuación de una recta con dos puntos. Y así ensayamos todo lo que nos pueden dar. Vamos a hacer ahora el 14. En el 14 me dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1, 2 y 2, menos 3. Y luego me pregunta, ¿es creciente o decreciente? ¿De acuerdo? Vamos a ponerla aquí. 14. Ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, 2 y 2, menos 3. ¿Vale? En vez de utilizar directamente esta, ¿vale? En vez de utilizar directamente esa, lo voy a hacer calculando primero un vector para que veáis que es más fácil y escribiéndolo directamente con la M. ¿Que luego lo queréis hacer con esa? Lo hacéis con esa, ¿vale? Pero porque lo tengáis de varias formas. Mirad, yo lo primero que haría es primero identifico cada uno de los puntos. Voy a llamarle P1 al menos 1, 2 y voy a llamar P2 al 2, menos 3. Y teniendo esos dos puntos, fijaros, vamos a intentar también hacer el dibujo para que lo veáis todo. Tengo el punto menos 1, 2. Este punto aquí. Menos 1, 2. ¿Vale? Acordaros que esto es eje X, eje Y. En esta parte de aquí están las X positivas. En esta parte de aquí están las X negativas. En el eje Y, aquí arriba, están las Y positivas. Y aquí abajo están las Y negativas. Por lo tanto, si yo tengo que dibujar el punto menos 1, 2, en el eje X me tengo que ir a la parte negativa. Pues a la parte negativa, menos 1. Y componente Y vale 2. Como es positiva, componente 2, 1, 2. Y lo que hago es juntar los dos puntitos. Ya tengo el punto menos 1, 2 dibujado. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar también el punto 2, 3. ¿Dónde estaría el punto 2, 3? Componente X positiva, 1, 2. Y componente Y negativa, menos 1, menos 2 y menos 3. Se dibuja más o menos, ¿vale? Como no tenéis una cuadrícula, no lo podéis dibujar perfecto. Pero sí que se ve que lo que quiero hacer es esta recta de aquí. ¿De acuerdo? Queremos dibujar esta recta. ¿Para qué me sirve si en un ejercicio de esto sabéis dibujar la recta? Me sirve para muchas cosas. Fijaros. La recta, qué pendiente, no quiero hablar de pendiente, ¿qué inclinación tiene? ¿Negativa o positiva? Va hacia abajo. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que me está diciendo es que va a tener una, tiene una inclinación negativa, la pendiente va a ser negativa. Esto lo que me está dando es datos. De aquí sabemos que la pendiente será negativa. Y eso me sirve. ¿Por qué? Pues porque ahora cuando escribamos la ecuación sabemos que la m tiene que ser menos lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, sí que me sirve el saber dibujarlo, más o menos. ¿Vale? Entonces, lo que estábamos diciendo, yo quiero hacer desde este punto de aquí, desde el P sub 1 hasta el P sub 2, quiero hacer esa recta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Partiendo de P sub 1, partiendo de ese punto, vamos a calcular este vector. Voy a calcular este vector de aquí, V. Fijaros que el vector que voy a calcular va desde P sub 1 hasta P sub 2. Y vuelvo a repetirlo de antes. Me daría igual que fuera al revés. Da lo mismo. Si lo calculáis al revés, empezáis por el punto P sub 2. ¿De acuerdo? Vale. Calculamos el vector. El vector lo voy a hacer desde P sub 1 hasta P sub 2. ¿Vale? Y eso sería las coordenadas de P sub 2 menos las coordenadas de P sub 1. Cuando yo me muevo de un punto a otro siempre es las coordenadas del último punto menos las del primero. Vale. P sub 2 2 menos 3 menos P sub 1 menos 1, 2. Y ahora restamos o sumamos componente a componente. 2 menos menos 1. Lo voy a poner todo. Acordaros que no es necesario ponerlo, pero lo vamos a poner para no equivocarnos. Y la componente y del vector sería menos 3 menos 2. ¿Lo veis? He restado primera componente primera componente de 1 que es este y segunda componente y luego o sea, primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. 2 menos menos 1 coma menos 3 menos 2. ¿De acuerdo? No podemos mezclar x con y. Por lo tanto, el vector sería 2 más 1 3 menos 5. Mi vector este vector que os he dicho que quiero calcular es el 3 menos 5. Y he convertido que lo estoy haciendo a drede un ejercicio de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en un ejercicio de la ecuación de la recta que pasa por un punto y un vector. Por lo tanto, así sabéis hacer los dos ejercicios con una misma explicación. ¿De acuerdo? Vale. Ya tengo el vector ya tengo el punto por el que empiezo y quiero escribir la ecuación de la recta y os he dicho que voy a utilizar esta. ¿De acuerdo? Voy a utilizar esa. Por lo tanto, lo único que me falta y que quiero que tengáis en la cabeza y lo voy a volver a repetir es cómo calculo la pendiente. Cómo calculo m. ¿Cómo se calcula m? m os he dicho que es la segunda componente del vector partido la primera componente del vector. Por lo tanto, si el vector es el 3 menos 5, ¿cuánto vale mi pendiente? menos 5 partido 3. ¿Estáis de acuerdo? Y fijaros una cosa muy importante. Habíamos dicho que la pendiente era negativa. Efectivamente, la pendiente es negativa. Es menos 5 tercios. Esa es la inclinación que tiene mi recta. Pues ya lo tengo. Ya puedo escribir la ecuación de la recta. La pendiente está ahí y el punto que nosotros hemos puesto como punto inicial era el menos 1, 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. ¿De acuerdo? Esto va a ser de x sub 0 y esto va a ser de y sub 0. Ya tengo la ecuación. y menos 2 igual a menos 5 tercios por x menos menos 1. Y menos 2 igual a menos 5 tercios de x más 1. Como en el enunciado no me decía nada de cómo quería la ecuación de la recta, paro. No necesito hacer nada más. Paro. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo he explicado ya os digo para construirlo a partir del vector. Ahora lo vamos a hacer directamente. La otra forma es sustituir directamente la ecuación que teníamos inicial. Lo ideal tenéis que saber hacerlo de las dos formas. ¿Por qué? Pues porque si os dan un punto y un vector vale que no tenemos que construir el vector pero lo que utilizaríais es esto de la pendiente. La pendiente es la componente y del vector partido de la componente x del vector y lo calcularíais a partir de ahí. Vale. Si no hubiéramos hecho caso a esta ecuación sino que hubiéramos utilizado directamente esta pero vuelvo a repetir quiero que tengáis en la cabeza qué significa eso de y sub 1 menos y sub 0 x sub 1 menos x sub 0 ese cociente es la pendiente si hubiéramos utilizado directamente esa fijaros lo que hubiéramos tenido que hacer. Voy a poner aquí directamente sustituyendo que porque he escogido pendiente no, eso es el punto a ver, claro tú cuando construyes un vector eso viene desde aquí arriba yo he elegido un punto que es el inicial y he elegido que mi punto inicial es el menos 1 o 2 entonces ese punto es el que tengo que utilizar luego para sustituir ¿por qué? pues porque a partir de ese punto inicial mi vector es moverme desde el punto 1 hasta el punto 2 si hubieras querido hacerlo de la otra forma hubieras elegido como punto inicial el p sub 2 y lo haces al revés si tú eliges como punto inicial el p sub 2 para crear el vector lo harías al revés te empezarías en p sub 2 y te moverías hacia allá por lo tanto tu vector sería desde p sub 2 hasta p sub 1 entonces utilizarías el punto p sub 2 y lo que te dirá ese vector el resultado es el mismo ¿de acuerdo? pero sí que tenéis que tener en cuenta que el punto que escogéis es el punto inicial para empezar el vector yo no puedo coger un punto de un lado y que el vector esté en otro sitio ¿vale? elijo que empieza el vector donde he elegido el punto vale directamente sustituyendo sería simplemente hacer esta es la ecuación que tenéis ahí en la primera página yo para mí es más complejo aprenderme esta que la de la m porque la de la m al final entiendo que significa o deberíais de entender que significa la m es la pendiente segunda componente del vector partido primera componente del vector y para mí es más fácil memorizar simplemente esto a que memoricéis esto y si ponéis al revés el I sub 0 y el I sub 1 os habéis equivocado ¿me entendéis lo que os quiero decir? vale si yo utilizo directamente esta para no equivocarme como los puntos lo voy a volver a escribir los puntos eran menos 1,2 y 2,3 pues a esto le pondría las letras ¿qué voy a sustituir aquí? pues voy a llamar que esto es x sub 0 y sub 0 y voy a llamar que esto es x sub 1 e y sub 1 y eso me lo escribo antes para que a la hora de sustituir no me equivoque y entonces sustituiríais y menos y sub 0 el 2 igual a y sub 1 el menos 3 menos y sub 0 el 2 partido x sub 1 el 2 menos x sub 0 menos menos 1 que multiplica a x menos el x sub 0 que es menos 1 y lo único que tendríais que hacer es operar menos 5 partido 3 x más 1 la ecuación es la misma pero haciéndolo así perdéis el sentido de lo que estáis haciendo me refiero cuando hacéis esa sustitución pues no estáis entendiendo que esto es vi que esto es vx y que todo esto es la pendiente y eso lo tenéis que tener en la cabeza porque puede ser que en un ejercicio os digan que a partir de dos puntos escribáis la recta vale imaginaros que os aprendéis esto de memoria y luego os dicen ¿cuánto va en la pendiente de la recta? ¿o cuánto va en la segunda componente del vector? ¿o cuál es el vector? pues tenéis que tenerlo en la cabeza ¿vale? me interesa que lo sepáis hacer de las dos formas lo otro es entender lo preferible es que entendáis porque si no al final del curso hay que memorizar muchas cosas y es imposible memorizar tantas a no ser que se hagan de continuo muchos ejercicios ¿vale? entonces es preferible entender ¿por qué? Gracias por ver el video.